No estudié bien el terreno y por eso fracasé Yo pensé que era sencillo en conquistarte mujer Por atrevido he caído y quemada que me di Soy un ser muy despreciable, esto dices tú de mí Que hoqueteando tu mirada me finteaste y caí Como torpe principiante ingenuo tonto yo fui Música Mira me estabas tanteando y a donde vine yo a dar Quien le entiende a las mujeres francamente no lo sé Yo no sé cómo tratarlas sin poderlas ofender Me falta mucho colmillo para eso de enamorar Hoy he perdido ni modo otra me podrá aceptar Música 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 Música